minecraft bienvenidos a con en life aquí os traigo otro vídeo chicos y esta vez estamos de nuevo en minecraft en las cumbres de gona rich 2 de gona día de hoy vamos a darle caña con si no hubiera un mañana que tranquilo estoy aquí dentro rich la verdad que agustito que tal que tal estoy aquí muy tranquilo que pienso ni salir de una raida se ha desaparecido una o ha bajado una que me está contando si yo subiendo a valer pues no déjame unas flechas tío porque deje de un montón la mitad de mis flechas encima llevas la mitad de tus flechas dos gracias macho a ver te las doy todas pero no te quejes no 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 te quejes por favor bueno pues ha quedado buen día rich como esto nunca va a terminar tenemos que tomar una decisión vale rich y que que me estás que me que 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 querías decirme nos vamos no estás seguro ha sido muy bonito pero nos vamos pues pues nos vamos yo sólo quiero un trato sin menos de cinco episodios han desaparecido todas las raíces volvemos al menos a arreglar todo y dejarlo como base secundaria principal claro 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 a ver yo te digo de irnos a un sitio a hacer una vivienda decente que no esté al lado de villas porque es más cómodo vaya y no sé por qué o sea no sé por qué estoy diciendo esto mientras miro a ver tengo un sitio mejor que el estoy estoy entrando en mis imágenes tengo un sitio mejor que la nieve la nieve era en una villa si no quieres villa tengo un sitio mejor pero no es nieve yo quiero hielo a ver tengo dos sitios guardados de cuando estuve farmeando calaveras de wooders quiero hielo pues hielo es con villa porque el sitio bonito es con villa con villa si lamentable de una villa a otra tío vale pues entonces no es nieve vale bueno bueno tú enséñame los lugares y decidimos no vamos a uno está muy lejos tiene que ser sólo uno que decide nieve con villa o sitio de pico que no es nieve sitio de pico que no es y no hay villa claro y hay villa en donde la nieve donde la nieve el sitio guay para vivir es la villa es que me apetece a nieve y no sé por qué venga va por sitio de pico sin nieve venga pues tienes el vale un segundo vamos a aclarar los términos de esta movida nos vamos porque la tradición dice que tras spawnear un wither en una casa es una mudanza así que nos vamos esta no va a ser nuestra casa pero el sitio de los comentarios se va a mantener el sitio de los planes se va a remodelar el sitio de los planes se va a remodelar y lo haremos pero dejaremos la zona de aldeanos va a estar aquí en la zona de cultivos pues podemos hacer el agua y nuestra villa de comercio aquí también pero la casa la dejamos en plan ruina menos la parte de abajo que haremos la sala de los planes vale están de acuerdo los términos no están de acuerdo los términos y condiciones de uso pues ahora vámonos venga pues cuantos fireworks te quedan 45 tengo venga no no tengo 45 y un stack 45 y un stack vale pues entonces nada estamos venga sólo farmados seis de mending miramos a ver si así de mending espera a lo mejor yo tenía si yo sí que tenía libros hay que aprovechar el de village antes de irnos y vale pues hay aquí lack of the sea voy a coger no te vas a creer tío hay lack of the sea aquí tío lol suerte de los mares pilla 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 para las cañas si hacemos el episodio de las cañas pues ala he cogido un montón más cosas toma tu guarda un punto vale espera dame pommel en de ches y luego y lo guardo tío lamentable espectáculo de inventario tienes aquí una eficiencia 2 un breaking 2 si eso pilla uno pilla me uno venga pum pío 2 por nueve de carbón te da toma picos ahí pommel en del ches toma ahí lo tienes quédatelo ya para ti aunque si no lo puedes romper no no ahora no tengo toque de seda se ha salido un aldeano eh la hemos liado bueno morirá bueno pues una menos fortuna 3 te pilla uno no tengo seis libros si pilla me fortuna 3 toma te lo pille el que no tenemos es siltouch vale 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 si el chavos tengo uno creo ah no no tengo liadita bueno ya ya lo conseguiremos vale el tema sale de aquí tengo que me pone te tradean por dos de hierro una esmeralda espera 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 de hierro pues deja todo el hierro ahí tengo 54 esmeraldas más a las que ya tenía 64 y una esmeralda y por 7 de carbón me tradeas también fijaros que ballestita multidisparo carga rápida y rompibilidad azucarita al menos ahora van los descuentos tío ahora es divertido esto es si es divertido si esto mola igual no hacerse 20 porque tengo yo fíjate tengo 21 banderas yo echa 21 banderas loco si yo tengo unas cuantas yo tengo tengo 32 cuando te das cuenta de que se nos va de las manos la vida y ya estaría guarda esto en algún baúl tío no lo tires aunque sea basura guárdalo síndrome de la basura además en la siguiente casa gente los cofres directamente ordenados directamente directamente va a ser cofre y te voy a decir aquí solo bloques aquí madera aquí herramientas no será eso un sueño hecho realidad no 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 es una realidad vale y ya está venga rich vámonos yo quiero ver el sitio estoy entusiasmado pícame el endergeist y luego ya conseguiré el toque de seda cuando sea bueno tienes ahí molaría dormir no sabes y como concepto para ir no vamos a no nada vámonos no tienes el litro no lo tengo puesto venga las coordenadas del sitio guay es vale por aquí y para aquí venga sígueme vale espera espera que tengo problemas de vuelo yo te sigo es que me cuesta me quedo aquí hasta que estés cerca de mí es que me cuesta salir sí sí vale venga pues me sigues te sigo me tienes que seguir vamos a ir ni una recta para no me pierdas nunca vale 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 facilísimo yo no hay que gastar muchos cohetes hagamos estoy ya no no te quiero a la izquierda giro a la izquierda en la montaña no si no me ves no vale ahora me deberías de ver cargando un nieve estoy viendo una montaña así si te veo te veo te veo el sitio que te llevo yo es más épico que cualquier cosa que vayas a ver de camino vale en serio sí te lo digo para que no me digas okey okey no vamos al sitio porque es muy loco sube mucho aquí de altura sube hasta la altura 200 loco rich 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 dime que se ha bugueado tú estoy volando infinito ya yo también con un mismo fuego artificial esto ya yo también esto que es es brujería no a mí se me ha cargado ya abajo vale no sé ya sí que ya estoy fuera out nadie que sí línea recta ver la luna no no que he estado dando vueltas pensando que me había caído o algo estoy en un sitio con setillas bueno en qué dirección vamos 2000 estoy en cómo en exactamente menos 600 menos 2000 te espero menos 600 menos exactamente o sea para acá estoy yendo como me está petardeando el tema de los cohetes mira nieve y una rabia gigante estoy pasando muy bien no no lo sé voy a ser una altura de un spawner chaval dios he visto en la montaña un hueco cuadrado y digo es un spawner no te veo has dicho menos 600 estoy estoy llegando vale buah chaval que flipada me encanta menos 600 estoy menos 2000 estoy justo ahí vale te vi te vi te vi te he visto pasar te he visto pasar vale me ves estoy a tu lado si 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 vale pues sígueme línea recta en la luna eh sube un poco a altura 200 es que ni veo tío ah mira una villa por esta hemos pasado yo creo eh en algún momento si esa es la de stronghold estamos ahora mismo encima del mar del coral guau que flipe vete rápido en línea recta hacia la luna porque es que está lejos sí 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 estoy estoy tirando ahora se me ha vuelto a apoyar a mí un cohete me ha dado un montón mira mira todos los corales chaval que flipe a disfrutar de viaje después de los episodios de los episodios anteriores tío ya no puedo respirar tío uuuh que a gusto tío ahora voy a pensar sobre lo que ocurrió un wither eh un wither no era suficiente eh rich ya ves solo veo mar yo estoy en una pradera montañas yuhu otro bioma de coral eh voy a hacer una foto con las jornadas que chulo vale estamos a mil bloques yo vale pero es en línea recta no lo has dicho te espero en menos te espero en menos tres mil menos dos mil y ahí ya vamos juntos si o si vale vale yo te espero en menos tres mil menos dos mil con los ceros menos tres mil menos dos mil exactamente te voy te espero ahí estoy estoy tirando buah mira que montañaca hermano hubo había un cerdo al lado de un montón de ovejas y pensaba que era una oveja rosa eh estamos estamos juntos te he visto justo pasar si estás aquí lol super bug ah mira una villa si eh quieres echar un vistazo hombre si podemos pillar objetos free no o venga yo no se si ya estuve aquí eh bueno podemos echar un puede ser que si me suena y todas las puertas están abiertas si aquí ya he estado vale pues esto es nada nada había la herrería lo que había en la herrería era pan pan guau eh si el herrero como comía ¿no? si lo que pasa es que aquí hay aldeanos cerca de nuestro nuevo hogar sabes osea podemos venir aquí a hacer aldeanos nuevos de shield out eso mola venga vale pues ahora ya juntitos tío eh estamos a 400 bloques del sitio vamos ya en plan sabes arras de suelo y lentos vale el sitio es aquí es este bioma vale pero hay un sitio hay un sitio muy épico vale 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 que es exactamente este vale rich no te veo ya como puede ser como te pierdo tío aquí aquí o nada detrás de ti eso lo ha llegado veo tu firework ¿qué es lo que te digo? que no a ver estoy en medio del pantano tío si yo debería estar por ahí también aquí 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 ahí ahí vale vale venga vale 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 el sitio es este de aquí deja que se cargue todo para que lo veas vaya cacho montaña esa ¿no? ¿dónde estás tú? estoy abajo de ti ah vale vale sube sube un poquito sube un poquito o vuela ahora se te ha cargado todo yo creo que está cargadete si vuela por aquí por donde estoy volando yo que es loquísimo ¿no? pero que es un valle entre movidas es una locura es una locura a mí lo que me flipa es que el pantano está totalmente eliso y de repente boom montaña 250 bloques de altura dios o sea estoy subiendo a lo más alto lo más alto de la montaña esta está en 256 51 ¿qué problemas tengo yo para planear tío? ¿qué me pasa en el cráneo? a ver vamos a ver tío tengo unos problemas para tomar vuelo rich que no es normal ¿eh? es difícil yo es que ya tengo mucha costumbre mira saltas y tap y clic rápido nada no me sale salto tap clic vale no lo estoy haciendo ¿eh? no 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 me sale ¿eh? o sea o mi teclado es monger o no lo entiendo es que le estoy dando tío es que se puede hacer mira se puede hacer incluso aquí mira si lo haces suficientemente bien pero dejas un tiempillo ¿no? hay que dejar un un tic ahí sí pero es que lo hago tío y no me sale macho me pongo muy nervioso o sea pero no puedes llegar a tocar el suelo ¿sabes? tiene que ser antes de tocar ya 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 pero que no tú me ves como que adapto a la posición pero si es que le doy dos veces y no ni planea ¿eh? pero esto no te lo hace ah vale claro las elitras están rotas es lo que tiene claro jolines vale me estaba rayando que flipas digo pero vamos a ver trae anda te la reparo para matarte lamentable loco me estaba rayando que flipas pero como a veces me pasa que no puedo planear digo ¿qué es esto? tío esto hay que ponerle mending claro ponele mending mending tío o sea te la reparo pero le ponemos mending a ver quiero practicar mi mi aqua planning digo mi mi planning también me estaba rayando no que flipas porque ahora hemos polo un montón también toma vale a ver el planning a ver Rich a ver si ahora puedo ahí lo has hecho bien pero no lo has dado suficientemente rápido no me ha salido ¿no? vale ahora wey vale vale lo voy pillando tío pues lo que te digo es super super fácil de terraformar lo de abajo esta zona aquí es mega fácil porque está totalmente lisa luego aquí donde estoy yo en la sombra venga la sombra sí no te veo la sombra de enfrente del pantano dices no la sombra a ver hay una mega montaña ah sí sí estoy estoy ah vale perdón vale pues aquí podemos hacer un candelabro que se sostenga de aquí y e iluminarlo todo con silenter no glowstone y que quede súper épico y aquí al lado donde estás la movida es que yo aquí no veo nada bueno pues eso es algo raro de tu minecraft sí sí es algo raro de mi minecraft tiene que ser porque yo solo veo sombra absoluta es algo de la pantalla más minecraft o de no sé vente aquí ¿me ves? sí sí vale uy me caigo pues intenta venirte justo donde estoy yo justo arriba un poco arriba ahí vente aquí casi sube con un enderpearl toma te la tiro ahí te va un enderpearl bueno me pongo unos bloques no ya para no cambiar absolutamente nada bueno y luego no cambias nada luego pones una tira de vallas historias que te había dado un enderpearl sabes no quítate 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 ahora estoy encima de ti vale y aquí como ves hacer una cristalera de las oficinas oficiales de la sede principal de las cumbres de gonadich de las cumbres pero en plan aquí metido todo guapo ¿no? pues yo querría hacer unas cristaleras gigantes que vayan de lado a lado y sea todo como una mega oficina desde lejos flipas desde lejos fliparías desde lejos tiene que ser bestial pues fijaos en la zona en la que está chicos ahí en medio está guapo sí y nos podríamos vivir en la sede tío directamente claro claro vale 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 a lo mejor querías hacer una casa abajo en el pantano habría una sala super principal y luego puede ser salas de me gusta me gusta está guay cosas que haría antes de hacer esto conseguir haste 2 y para eso hay que conseguir mucho hierro porque no puede ser que estemos aquí y no tengamos sabes o sea si estaría guay no puede ser cosas que haría yo también mira yo iría a hacer un portal lo antes posible iría de vuelta a casa y pondría los planes lo que queremos hacer en la sala de los planes porque para algo la hicimos si 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 me parece guay y ya que volvemos a casa podríamos dejar aquí todos los shulkers completamente vacíos que ves que hay un montón de cosas y que por cierto ya que tú te lo curraste también míralas toma toma y y básicamente eso si si me parece buen plan ah bueno espérate esto déjalo ahí dentro claro no os vaya a ser que si o sea que tenemos lugar la movida es desde aquí podríamos hacer el portal directamente podríamos si lo hacemos aquí un poquito dentro si lo hacemos un plan dentro y luego ya lo apañamos y ya nos empezamos a hacer los viajes y empezamos a hacer algo guapo aquí fíjate que es que es una locura el sitio la verdad es que mola un montón me ha dado que te haya gustado el otro de la nieve era bastante me pero la villa era preciosa vaya no rich necesito antorchas tío estoy bugueadísimo no sé tienes que buscar en google lo del bug ese es que yo no sé por qué pero veo sombra pero sombra loco ya lo ves negro totalmente no lo ves minecraft ves a hotbar mira mira sí 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 lo veo veo la hotbar pero yo aquí no veo nada o sea yo donde estás tú no sé si hay un agujero para abajo te quiero decir nada nada cero cero nada ya ya debe ser algo de algo raro no sé pero nada nada en otras versiones bueno anteriormente porque ahora creo que se me ve oscuro prácticamente siempre pero en otras versiones siempre se ve un poco así grisáceo y tengo el brillo azul y tengo el brillo azul tengo el brillo claro o sea si pongo el brillo oscuro flipas no vamos a la época de las tinieblas loco hasta luego solo veo la lava como ves esto tengo el brillo claro como ves esto bueno aquí para que sepan quién manda tenemos fiesta nos acaba la fiesta nos acaba la fiesta la fiesta no para se están calentando toma la he matado en el aire chaval y cojo la esta la he cogido en el aire pero bueno rich increíble antes de que tocas el suelo justo chaval que épico vale entonces necesito antorchas estamos en las mismas vale entonces vamos a hacer el portal ahí lo que pasa es que que vamos a hacer para o sea para pillar obsidiana aquí nada podemos tener no tenemos no mi mayor problema es que no tenemos madera entonces yo quiero dejar el pantano totalmente virgen quiero dejarlo sin tocar absolutamente nada vale tengo unas cuantas hachas pues volamos un rato y nos vamos a por madera yo debería tener un hacha de diamante tío en algún sitio aquí está si no tienes tengo yo hachas yo tengo un hacha salte del pantano y vas a la izquierda vale pasas la villa yu mira y salen los limos aquí que guapo tío claro es que ahora vamos a poder hacer mecanismos ah y la villa está muy cerquita tío bueno cerquita si podemos seguimos con yo sigo con el efecto este a lo mejor había que aprovechar e intentar sabes con el lectern si pues mira a ver vale he pasado la villa y paro por aquí y cojo madera hay un bosque después de la villa hay un bosquecito al lado como a la izquierda ahí es donde quiero que piquemos madera talar me ha salido un hacha con filo uno what the fuck si de los estos llevan charnes más phantoms van a por ti que venga tengo ya 34 de madera osea si quieres fiarte nada voy a coger yo un poquito también así tengo es que no nos dejan en paz desde hace un montón de episodios los phantoms no? entre los phantoms un esqueleto al fondo 3 o 4 zombies pero si yo la sede esta tiene que ser con beacon ya no puede ser que estemos picando ahí 5 episodios osea el problema es que no tenemos hierro entonces hay que ir a por hierro si pues hacemos el lava son avarules si pero más hay que hacer más de avarules sabes con un avarules no nos llega vale yo vuelvo para casa si si voy ya a lo mejor hacemos un avarules y luego un episodio de a por hierro nada más que hierro y si hacemos una granjilla de hierro también lo que pasa es que las granjas de esta versión a mi me dan todo el asco porque las han roto de nuevo entre la 1.14.1 la 1.14.2 y la 1.14.3 las han roto como mil veces pero y que pasa pero por que están nada los de moyan que son muy nada los de moyan que son muy son muy graciosos están nerfeando los sistemas la gente se quejaba de de que las granjas de hierro están muy chetas no tiene sentido conseguir hierro así lo nerfearon un montón te acuerdas eso ya hace muchos meses bueno pues empezaron a salir modelos de 60.000 de hierro por hora ahora lo han vuelto a nerfear es que no saben hacerlo bien no saben hacerlo bien tío no saben no saben hacerlo bien porque si lo subieses a hacer bien porque vas a cometer cuatro veces el mismo error no muera nada tío y ahora como está la cosa básicamente cambian la mecánica no lo sé la verdad porque aún no ha salido la 1.14.3 estamos esperando vale 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 pero asqueroso eh si 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 ya había oído algo y tal si pero recientemente estas últimas dos semanas es más de lo mismo vale 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 voy a ver si pillo más phantoms no si tengo un cubo de agua fantástico vale ahora veo hierro y lo aprecio y lo estoy recogiendo hierra recógelo si vale pues vuelve a casa y hacemos ahí los baúles tío rápidamente sabes unos baúles como unos baúles vuelve a casa o sea a casa me refiero jajaja ah si estoy aquí las ballestas no se pueden usar para voy a poner para que claro lo que pasa es que necesitaría me he fundido toda la madera tío nada que quería hacer un poco de carbón para poder ver algo principalmente pero me he calentado si no tenemos no tengo un problema no han muerto con han muerto con los withers tío me tenía que haber puesto a picar diamantes mancha ¿por qué? pues porque moriste ah ya eso es cierto bueno eso ha dado nuestra suerte para conseguir millones de kilos enmeraldas bueno rich vamos a terminar aquí el episodio no tienes para hacer libro yo estoy cogiendo la obsidiana o sea en el siguiente episodio estamos en el nether ya estamos posponiendo el tema de los últimos comentarios comentarios si y los pondremos todos en la sala de comentarios no os preocupéis así que bueno lo dejamos por aquí chicos espero que os dejéis un rico like suscribiros y esas movidas y nos vemos pronto en el nuevo episodio un saludito y hasta luego adiós chao chao chao